Tira Asturias, en RPA. Vosotros y vosotres, los oyentes de Sentir Asturias, ya sabéis la dinámica. La paciente echase en el diván y escuye tres cantares importantes en su vida. Uno de nena, otro de mocedá y otro de edad adulta. Llega al diván de Galán una actriz moza, pero que corrió mucho. Tiene una larga carrera al yombo. Podéis velar en los teatros, pero también en la TPA, donde nos acompaña cada viernes en Babel. Está con nos, Nerea Vázquez. Muy buenas noches, Nerea. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú dispuesta a someterte a la terapia o qué? Sí, con un poco de miedo, pero dispuesta, con ganas. Las terapias siempre cuestan poco, ¿no? Porque hay que enfrentarse al pasado y sacarles cosas un poco más íntimes. Seguro que hay algo complicado, pero bueno, intentaré facetelo cómodo, ¿vale? Vale, vale, eso espero. Vamos a arrancar ya, Asina, de golpe, con el primer tema, el de la infancia. El pitín, pío, pío, estaba llamando a sopa, y la mamá, pío, pío, lulu, sentía pipián. Un tema de gentiquina, el pitín. Nerea, ¿tú criaste en La Camocha? Yo crié en La Camocha, llevo clases de Asturiano en el Jacinto Benavente con el Llábanas. Ajá, me caen todos, buena cantera. Y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de la infancia, del colegio, de todos los amigos. Yo era una niña muy despierta y con muchas ganas y muchas inquietudes, y que lo tenía claro desde muy pequeña. Yo sabía que me quería dedicar al espectáculo, como Concha Velasco. Siempre dije eso de mamá, quiero ser artista. Y la verdad que fue muy feliz mi infancia. Fuiste feliz. En La Camocha hay un espacio como muy guapo, todavía, güey, ¿no? Para criarse, como un pueblín. Sí, para criarse, sobre todo, ¿no? Yo acuérdame que salíamos a jugar al patio y tu madre llamábate por la ventana a voces, ¿sabes? Y los críos de mi generación, eso, desgraciadamente, no lo pudieron vivir. Y eso date una libertad también y un exarme para enfrentarte luego a la vida. Que la vida hay también como una selva, un poco, ¿no? Pues muy grandes, ¿no? Y yo la verdad que guardo muy buenos recuerdos. Y ya viviste de muy nena, con mucha intensidad. Yo conozco una historia tuya, pero quiero que la cuentes tú. Tú casáste ya en primaria. Sí, sí. Yo casi me conozco en pandilla. ¿A mí de esta casa también? En primaria, sí, sí. Un día llegué. Un día de San Valentín. Yo llegué tarde a clase. Mi madre y yo tenemos una cosa malísima, que yo llegamos tarde todos los siempre. Y era 14 de febrero y llegué y estaban todos los compañeros fuera, en el pasillo, con el profesor que se llamaba Vigil. Y mandamos un saludo desde aquí. No sé qué será de él hace muchos años que no lo veo. Y digo, ay, madre, sería para tanto. Llegué tan tarde. Y entro para clase. Y Jeque Swann había estado robando flores por ahí para hacerme un ramu y para regalármelo por el día de los enamorados. Y entonces luego casámonos. Y yo, mi madre, bueno, bueno, ayudóme. Como Celestina también llevé un traje que era el que había llevado a mi prima para llevarle sarres a la boda de mi madre. Y sí, sí, hicimos ahí una boda en el patio y todo, todo precioso. Y Jeque Swann con corbata y todo. Y bueno, 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 bueno. Vaya, vaya personas. Yo quería ser un poco como lista y Lord, ¿sabes? Y casarme ocho veces. Entonces, igual, es mi primer marido. Pero muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Ahora tengo que empezar a divorciarme rápido, ¿sabes? Para que me dé tiempo a casarme porque si no luego yo le voy a llegar tarde. Calla, calla. Dí que no. Bueno, vamos con el tema de la moción. A verles que armaste. Porque ya viendo de nena lo que armaste. Arrasando, ¿eh? Arrasando de Talía. Yo nunca quisiera ser como nadie, yo solo como Talía. Y de hecho hice creer a mi prima pequeña que yo era Talía. Engañaste, ¿no? En serio. Había aquellas de mi novela que se llamaba Rosa Linda. No sé si te acuerdes. Bueno, sí. De hoy, de eso. Había una telenovela, yo la veía siempre. Y entonces yo decía a mi prima Andrea que yo era Talía. Y ella creíame. Y un día, estoy maravilloso, Andrea cuidó una amiga de mi tía, de la madre, ¿no? Mi tía tenía que trabajar o algo así. Bueno, cuídola la amiga. Y dijo a mi prima, oye, ¿no pones Rosa Linda? Y dijo la amiga de mi tía, ay, madre, pero una cría tan pequeña que está enganchada a una novela. Y le decía, no, hombre, es que Rosa Linda es mi prima. Y ella creía de verdad que yo era Talía. Porque yo era una actriz muy convincente desde que... Qué mala, qué mala ella es. Y sí, sí, yo siempre quise ser como Talía, cantante de música mexicana y actriz de telenovela. Pero, bueno, fui evolucionando. Bueno, más o menos... No sería mejor, pero está ahí en mi evolución, Ignacio. Oye, ya de adolescente supongo que ya estarías muy metida por la interpretación, por la música. Cuéntame un poco cómo fuiste evolucionando por esos caminos. Sí, sí, yo ya te digo, siempre desde pequeñina hice teatro, en el cole, todos los festivales de Navidad, del Día de la Semana Cultural, ya sabes, todas estas cosas. Yo cantaba, bailaba, siempre me gustó muchísimo, muchísimo, y siempre lo tuve muy claro. Y pues estudié la carrera de Arte Dramático aquí en la Laboral, en la ESAS. Y nada más acabar, pues monté compañía. Yo, bueno, soy muy emprendedora y parece que las cosas a mi casa no van a picar la puerta para traerles, y entonces hay que moverse. Y sí, siempre estuve muy conectada con eso. Desde los 12 años empecé a cantar en solitario, después a los 19 empecé la carrera. Y la verdad que siempre, siempre tuve muy claro lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar. Y me siento muy afortunada porque hay muy poca gente que lo pueda hacer, ¿no? Y yo, efectivamente, cuando me da la gente a lo mejor, a ver cuándo te vemos en Telecinco. Digo, pero si yo no quiero eso. A ver cuándo ella es famosa de verdad. Yo no quiero ser famosa de verdad. Yo quiero dedicarme a lo que me gusta, y hoy en día me puedo dedicar, y eso me da, vamos, muchas satisfacciones. Bueno, además que ella es famosa aquí en Asturias, quieras o no. Que eso ya todo el mundo te conocerá. Supongo que además, desde que estás tanto en la TPA, será más habitual, ¿no? Que te reconozcan. Si no te gusta, bueno, estará pasándote seguramente igual. Sí, pero no me molesta, es todo lo contrario. O sea, yo digo lo siempre. Si fuera Michael Jackson y no pudiera ir a ninguna parte del mundo sin que me reconocieran, a lo mejor... Bueno, la bate un poco por el saco, pero tampoco es el caso. O sea, que te pare alguien por la calle y te diga que te gusta tu trabajo, que siempre que te paran son para cosas buenas, ¿no? Entonces eso se agradece. Oye, que te agradezcan en tu trabajo a todo el mundo y presta. Claro, claro que sí. Eso hay una suerte, la verdad, que no todo el mundo tiene la suerte. La verdad, que te digan, oye, gracias por alegrarnos los viernes. Pues, jolín, pues qué maravilla. Y todo esto que está pasando, que estás viviendo, qué bien, ¿no? Que puedas favorecer en hacer la vida más feliz a alguien, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando porque como tú también corriste mucho y ahí es madre y a todo. Y aquí es, vamos, y una cosa que no sé cómo te da tiempo a tanto. Y como mi abuela, mi abuela decía siempre que tenía miedo que volviera a la guerra y no estaría casada ni haber sido... Pues yo igual, ¿sabes? Por si acaso. Esto viene como de familia, ¿sabes? Yo corro para todo. Pues vamos a por el tema de la edad adulta. Soy casi incapaz de no cantarla, la verdad. Ya. Seguro que a ti te pasa. Pues mira, esta canción a mí me trae muchas cosas buenas. Lo primero, bueno, el autor llegó Coquemaya y cuando yo empecé en la tele, empecé con el programa El plazo vendrás y con un personaje que, bueno, pues gustaba mucho, ¿no? Que era una parodia a la bloguera y youtuber Isasa Weiss, que llega Asturiana, mandamos ahí también un vecín. Y es hijonuda, como yo. Y una de las guionistas Isasa Weiss es Maca, Macarena, que es la pareja, la mujer de Coquemaya. Y, bueno, entonces por esa parte yo me siento muy agradecida con Maca, con toda la gente de El plazo vendrás, con Marco, con Jorge, con todos. Porque, bueno, yo también estoy en la tele porque hice un casting que yo creo que me salió horroroso, pero ellos algo verían. Y ahí estoy, ¿no? Y también me abrieron una puerta muy grande y fue muy fácil trabajar con ellos. Y, bueno, es especial por eso. También porque me acuerdo que mis amigos de la Escuela de Arte Dramático, que siguen siendo mis amigos y mi familia hoy en día, que, vamos, los quiero muchísimo, me hicieron un cumpleaños solo por eso un día y pusieron esta canción. Y cada vez que pienso en esta canción es un poco eso también, ¿sabes? La edad adulta, la madurez, ya la carrera, tener las cosas más claras, ir consiguiendo metas y luego que es un canto también como a la libertad. Y, no sé, es muy bonita, ¿no? ¿Cómo lleves ahora el compatibilizar ser madre con trabajar en la tele, en el teatro? O sea, es un juego que no será fácil. Pues mira, es muy complicado. Y la conciliación familiar en España no existe, pero en el mundo artístico menos. Yo, además, ahora estoy de profe también de interpretación en la UPE, la Universidad Popular de Decisión. Y, claro, los horarios son completamente incompatibles con ser madre. También te digo que tengo una hija que es maravillosa, ¿no? Porque lo diga yo, porque a mí, profe, le puedo dedicar muy poco tiempo. Y ella es adoración, ¿eh? Es una cosa, o sea, todo el mundo que me vea con mi hija por la calle lo ve, ¿sabes? Es una cosa, me adora. Es una cosa que yo digo, jo, igual no lo merezco, porque la verdad es que, bueno, pues hay que trabajar, ¿sabes? No queda otra. Pero puedo estar poco tiempo con ella. Eso sí, el tiempo que estoy con ella intento que sea de calidad. Claro. Y hacérselo pasar muy bien, ¿no? Eso seguro. Eso seguro que lo pasen muy bien. Claro, lo que quería hacer. Y creo que es importante también ser referente para los hijos en cuanto a luchar por tus sueños, ¿no? A intentar ser feliz, a intentar ser libre. Y yo todas esas herramientas intento trabajármelas en mí también para que sean reflejo de ella, ¿no? Y darle alas para que ella, pues, haga su vida como quiera. Como quiera, porque además yo siempre digo que los hijos no son nuestros, no son de los padres. Los hijos son de ellos, ¿sabes? Y lo que hay que crear son niños, pues, con muchas ilusiones, con muchos sueños y con unas alas muy fuertes para que vuelen, ¿no? Entonces, pues, yo estoy intentando eso y ese reflejo también de ella en eso. Qué guapo, qué guapo. La verdad que estás haciéndome aquí tú a mí la terapia al final, ¿eh? No, no, qué va. Oye, Nerea, nada, tenemos que acabar ya, pero si quieres aprovechar para, no sé, hacer un poco de promo, que seguro que tienes algo en marcha en este momento, pues... Ah, pues mira, sí. Venga. Estamos el 3 de julio, que ya hay allá, en el Teatro de la Laboral, con una obra de teatro, con una comedia que se llama Swingers, que seamos Pedro Durán, Arancha Fernández Ramos. Muy buena pinta. Félix Corcuera, Carlos Dávila y yo, y una obra de teatro, una comedia, en la que hablamos de intercambio de parejas. Qué guapo. Bueno, pues como divertida, ¿no? Y como que todo el mundo, bueno, tiene interés. No sé si en probar, pero sí en reírse y en saber de qué va, ¿no? Y, bueno, es muy divertida. Vayan al Teatro de la Laboral a pasarlo bien con nosotros, que la cultura llegue segura, que lo necesitamos y que se van a reír un montón. Bueno, pues nada, Nerea, la verdad que no puedo vivir sin ti, pero tengo que desharte. Vaya por Dios. Nos encontramos pronto, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un beso muy fuerte.